Y me dijo que su cadáver estaba en un basurero de una tienda. Y efectivamente el perro estaba ahí muerto. Y que ahí lo había soltado contra la pared y lo había estrangulado. ¿Por qué hizo eso este tipo? Realmente no lo sé. El perro está en un basurero de una tienda. Falla circulatoria y rigor mortis. Esto nos refiere que el animalismo tiene ya algunas horas muerto. El perro está en un basurero de una tienda. Si tuvo un azotón grave, si lo agarré del cuello, si le pegué a un lado. Eso sí, yo no te lo puedo negar. Todas las noches me recuerda de la muerte de un perro. Qué bueno que te acuerdes todas las noches. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas veces hemos hablado de la bondad, de la fidelidad de las mascotas acá en TN23? En esta emisión, específicamente en esta emisión donde le damos a conocer habilidades, también esa nostalgia, esas emociones de los perros, esa creatividad, esa destreza, esa comunicación, esa relación con los humanos. Definitivamente hemos hablado cosas muy positivas de los perros, pero cuando vemos esta clase de situaciones de alguien que le tiene odio a los animales, pero aparte del odio, llegar al extremo y tener celos de una mascota que anda con su novia, con su pareja, eso ya es un problema mental del ser humano. Así es, imágenes totalmente impactantes. Vemos cómo el médico examina al perro después de que murió para saber las causas, qué fue lo que sucedió con este animal y también cómo lo comenta la dueña de la mascota, que fue su novio quien mató a su perro y nada más por celos. Entonces, definitivamente hay que poner mucha atención a este tipo de casos porque la violencia contra las mujeres muchas veces se empieza a dar así, poco a poco. Desde aquí podemos darnos cuenta que es una persona muy posesiva, que la quiere tener todo el tiempo con ella y que quizá ella quería compartir un momento a solas, con sus amigas, incluso con su mascota. Y al saber o ver que ella le prestaba más atención o lo quería también, pues no pudo con esto y estos ya son celos extremos, celos que pueden causar un daño y que si ya le hizo daño a su mascota, ¿qué puede hacer con ella? Como también se mencionaba en el video, ella teme por su vida. Bueno, independientemente de la situación mental de la persona, el hecho, el hecho de matar a una mascota por dar amor, por dar cariño, el hecho de llegar al extremo, de eliminar algo de la vida que te entorpece muchas veces en tu mente, la relación, eso es un problema de obsesión y una obsesión que puede llegar a hacerte cometer barbaridades como esta. Y por supuesto, que si esto sí, es un perro que murió. Especialmente una canción de un famoso grupo guatemalteco, en la calle muere un perro, para la policía eso fue, eso fue un perro que murió, nada más. Pero estamos viendo que el dolor sentimental y emocional de la persona, en este caso de la mujer, es grande. Y saber que ni las autoridades le ponen atención a eso, sabiendo que es un posible criminal suelto, eso, es un problema. Definitivamente hay que prestar un poco más de atención con quienes nos relacionamos y empezar a identificar actos como esto. Y bueno, con este video nosotros iniciamos nuestra emisión. Gracias.